Hoy hace un año que realizamos apertura de la antigua clínica de la 80, hoy sé la 80 del Hospital General, en donde llevamos a cabo miles de estrategias para hacerle frente a la pandemia. Esta institución ha sido referente no solamente por esa apertura hospitalaria que nos permitió atender el cuidado crítico de la ciudad, sino porque también es la estrategia bandera de nuestra administración en el proceso de vacunación contra la COVID-19. Allí más de 6.000 vidas se han salvado y además continuamos en nuestro proceso de vacunación administrando alrededor de 1.000 dosis diarias para hacerle frente y lograr esa meta de inmunidad de rebaño que nos hemos trazado en la administración municipal.